Para contar esta historia, harían falta dos cielos. Todo era efervescente, había tanto alrededor, hice trampa y gané. No había nada que perder. Si me metí en problemas, lo hice buscando ese sabor. Ahora ya estoy más tranquilo y me gobierna la razón. Hice trampa y gané. No había nada que perder. La distancia acercó lo que siempre se alejó. No había nada que perder. Hice trampa y gané. No había nada que perder. No había nada que perder. La distancia acercó lo que siempre se alejó. No había nada que perder.